Este inocente niño de solo 6 años habló e hizo que condenaran a su propia madre a vivir para siempre en prisión. Todo cuando contó la verdad al juez. Y sin ni siquiera saber que su madre estaba ahí, en la sala del juicio, escuchándolo, a tan solo unos metros de él. Pero, ¿qué fue lo que hizo esta mujer? ¿Cómo es que su hijo no la reconoce estando a solo unos pasos de ella? Amanda Lewis es el nombre de la madre de este chico llamado AJ. Y la razón por la que estaban en un juicio había sucedido tan solo unos pocos días atrás. Ella era una madre de 27 años. Se encargaba de cuidar a sus dos hijos. Todo parecía normal y tranquilo. Hasta el 8 de agosto del 2007. Su madre regresaba a casa del trabajo. Ella era una enfermera en un asilo de ancianos. Iba a preparar a los niños para ir de compras. Pero cuando quiso convencerlos, había mucho calor y los niños estaban en la alberca, disfrutándola. AJ se salió cuando su madre lo pidió. Pero su hermana, Adriana, se quedó en el agua. Y entonces, todos los buenos recuerdos, el cariño, momentos felices e inocencia, fueron destruidos de un momento a otro y para siempre. Las autoridades recibieron una inquietante llamada de Amanda, donde les decía... La ayuda llegó de inmediato. Tomaron a la pequeña Adriana, que estaba prácticamente azul, y trataron con muchísimo esfuerzo de traerla de vuelta. Pero los esfuerzos de los médicos fueron un triste sin sentido. La niña había perdido la vida. Pero su madre, Amanda, no mostró ninguna reacción cuando le dijeron que su hija había fallecido. Fue como si ya lo supiera, como si no le importara. Ya que cuando se le informó, la mujer solo preguntó... ¿Dónde está la máquina expendedora? Y cuando la policía fue a casa de Amanda, inicialmente lo catalogaron como un accidente. Pero rápidamente se dieron cuenta de que había pruebas de la participación de un tercero en el supuesto accidente. Además, notaron que la casa parecía descuidada, y no había ni un solo juguete o videojuego de ningún tipo. Cosa extraña para una casa de clase media con niños de 6 y 7 años de edad. Cuando le preguntaron a la madre por esto, ella respondió que le había quitado los juguetes a sus hijos como método de castigo, y que los había escondido en el cobertizo. Pero cuando las autoridades verificaron esto, se dieron cuenta de que Amanda mentía. No había juguetes en ningún lado de la casa. Mientras la investigación a la casa sucedía, AJ se encontraba a salvo con sus abuelos, a quienes les contó la verdad de lo que había visto. Les contó cómo vio a su madre sumergiendo a su hermana en el agua, y ahogarla como castigo por haber manchado la televisión con limpiacristales. Y eso, según AJ, había hecho que mamá se enojara. Asustados, los abuelos le comunicaron esto a las autoridades, y AJ fue sometido a varios interrogatorios en los que su historia y elementos permanecían consistentes y eran corroborados por los investigadores. Mientras que las versiones de su madre cambiaban, y siempre resultaban en mentiras, como lo de los juguetes. Además, cuando los investigadores preguntaron por Amanda en su trabajo, en el asilo de ancianos les contaron que Amanda ya había hecho explícitos sus deseos de acabar con la vida de su hija, después de que ésta rayó en su auto la palabra perdedora. Así, rápidamente fueron encontrando más pruebas de que Amanda había ahogado a su hija a propósito. En el juicio, Amanda sostuvo que era inocente, pero fue su hijo, AJ, quien dio el testimonio definitivo. Ya que han visto todo esto, ¿quieren saber la parte más triste? AJ es incapaz de reconocer a su madre en la mayor parte del juicio. Está a tan solo unos metros de él, pero es como si no existiera. Los psicólogos explican que lo más probable es que el impacto de ver a su madre eliminar a su hermana en la piscina causó un trauma demasiado intenso, un terror como ningún otro, y al verla en corte, inconscientemente la bloqueó. Ya que es el único proceso que su mente de 6 años puede ejecutar para adaptarse a la situación y sentirse a salvo. Un mecanismo instintivo de defensa que dura hasta que al niño, por fin, le hacen saber que su madre estuvo ahí todo el tiempo. AJ, AJ. Es over. En tu mano. All right. ¿Me? Amanda fue declarada culpable y se le sentenció a vida en prisión sin posibilidad de salir. A pesar de esto, ella siguió negando haber cometido el crimen. AJ fue adoptado y cuidado por sus abuelos, esperando poder olvidar este oscuro y triste evento. ¿Y tú? ¿Acusarías a tu madre o a tu padre si le hicieran daño a tus hermanos o hermanas? ¿Qué habrías hecho? Déjamelo en los comentarios. Y gracias por ver el video.